Ahora vamos a hablar de esta nueva ola de billetes falsos que perjudican básicamente a los jubilados. Aquí el informe. La defensora del cliente bancario, Graciela Muñiz, informó que se han detectado varias falsificaciones de billetes de 100 pesos y así lo han corroborado las múltiples denuncias presentadas en los últimos días en la sede de dicha defensoría. Aquí aparecieron billetes falsos de 100 pesos con otra numeración, es la serie H411 y 414, los tres últimos números finales. Esto se agrega a la serie de denuncias recibidas por billetes de 100 pesos con otra numeración que era el 339 y el 894. Es decir, hay una nueva falsificación en billetes de 100 pesos, por lo tanto les decimos a los jubilados que presten mucha atención en esta última numeración, que por favor cuando se acerquen al cajero pasen cada uno de los billetes por la luz alógena, la luz ultravioleta, que después firman el recibo, que recibí conforme, cuando están totalmente seguros de que lo que han recibido son billetes verdaderos y por favor no se muevan de la ventanilla ante cualquier duda y llamen al gerente de la sucursal bancaria. Graciela Muñiz manifestó que las mencionadas falsificaciones se agregan a las que se conocieron desde principios del mes de junio. ¿Los billetes falsos están dentro del circuito bancario? Bueno, la verdad es que los bancos siguen afirmando que los billetes no salieron de las entidades bancarias y los jubilados que venían a denunciar a la Defensoría dicen que una vez que cobraron la jubilación no tuvieron contactos con terceros, ni tomaron taxi, ni fueron a negocios en particular. Es decir, nosotros siempre que pensábamos en seguridad o medidas de seguridad para los jubilados pensábamos de las puertas del banco hacia afuera, nunca hacia adentro. Pero dada esta situación, le pedimos a los jubilados que toman recaudos a la hora de cobrar su jubilación por la ventanilla. Por consiguiente, es fundamental que todas las personas, y en especial los mayores, presten debida atención a las características de estos billetes. ¿Han tenido alguna respuesta con gente del Banco Central? ¿Han tenido alguna respuesta? Sí, hemos tenido la respuesta de que van a recibir a cada uno de los damnificados, que lo van a atender en forma especial y particular, que tienen que llegar a un formulario de denuncia y dejar los billetes falsos en el Banco Central. Por supuesto, nada de esto quieren los jubilados. Ellos guardan los billetes falsos como prueba y no quieren entregarlos. Y por supuesto, quieren que le devuelvan el dinero, ¿no? Y es justo su reclamo.